Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Tan mano arriba Sin duda sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte con toda la buscadera? Y ese fuego que quema por gentilento te convierte en tierra Con una mano arriba, sin duda sola, dame esa vuelta Y sacude el culo, no te quites ahora Que todo solo empieza, lo de la cabeza Y sacude el culo, para saltar a los muros Por en la playa de un lado, porque va a llegar a ver Quiero pedir el culo, para saltar a los muros Por en la playa de un lado, porque va a llegar a ver Hoy, 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 hoy Es para quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Se ya muere, no voy a rebalanzar, con duro Hoy, 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 andando arriba Sin duda sola, dame esa vuelta Tanza seguro, no te canti ahora Que todo solo empieza, lo de la cabeza Tanza seguro, la mano arriba Sin duda sola, dame esa vuelta Tanza seguro, no te canti ahora Que todo solo empieza, lo de la cabeza Tanza seguro, para saltar a los muros Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Tanza seguro, la mano arriba Sin duda sola, a media vuelta Tanza seguro, no te canti ahora Que todo solo empieza, lo de la cabeza Tanza seguro, la mano arriba Sin duda sola, a media vuelta Tanza seguro, no te canti ahora Que todo solo empieza, lo de la cabeza Tanza seguro, no te canti ahora Tanza seguro, no te canti ahora Gracias.